Amigos, ¿sabéis que en nuestra muñeca tenemos un punto que al presionarlo seremos capaces de controlar nuestra mente, nuestro espíritu? Este punto es el punto número 6 del canal energético Maestro Corazón y su nombre es Ney One. Localizarlo es así de sencillo, tres dedos por debajo del pliegue de nuestra muñeca y aquí, en medio de estos dos tendones que tenemos aquí, lo encontraremos. Presionarlo durante dos minutos en una muñeca y dos minutos en la otra, conseguiremos calmar e incluso eliminar estados de ansiedad, estados de depresión, histeria, irritabilidad o presión en el pecho. Nos ayudará a mejorar la memoria, nos calmará el espíritu. Si te padecemos de tos, también nos puede ser de mucha ayuda para calmar esa tos. No olvidéis presionarlo todos los días.